Muy buenos días, amada iglesia para Antioquía. Hoy es el día sábado 3 de julio y seguimos a la lectura bíblica McShane. Hoy nos toca leer Josué 5, Salmos 132 al 134, Isaías 65 y Mateo 13. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 2, viene de Isaías 65. Isaías ha orado, ojalá rasgaras los cielos y descendieras, 64 versículo 1. Ahora en el capítulo 65, Dios responde con dos perspectivas complementarias. En primer lugar, el Señor dice que no es tan distante como Isaías cree. A lo largo de la convulsa historia de Israel, Él se reveló a las personas una y otra vez. Siguió haciéndolo por medio de una larga serie de profetas, a personas que no preguntaron por Él, a aquellos que no lo buscaban, a una nación que no clamaba su nombre. No paraba de decir, aquí estoy, pero ellos demostraron ser un pueblo obstinado, que andaba por mal camino siguiendo sus propias ideas, versículo 2. No hay duda de que el profeta quiere que Dios esté cerca, pero ellos con su rebelión persistente en todos los ámbitos, están diciendo realmente, mantente alejado, no te acerques a mí, soy demasiado sagrado para ti, versículo 5. Esta costumbra de pensar que se es mejor que Dios sigue vigente actualmente. Estamos tan interesados en la espiritualidad y tan comprometidos con exonerarnos en todo, que no podemos permitirnos someternos a lo que Dios dice, pues lo consideramos poco razonable. Somos más sabios y mejores que Él, más sagrados. Esto es lo que hay detrás de este juicio, versículo 6 al 7. En segundo lugar, a pesar de la amenaza de juicio, Dios tiene un plan totalmente distinto para el remanente escogido que busca su rostro en contrición y fe. Él les promete mucho más que una acción terrenal más segura. Tiene preparado para ellos nada menos que un cielo nuevo y una tierra nueva, versículo 17. Eso es lo que significa Jerusalén en definitiva, versículo 18 al 19. Como en Apocalipsis 21, Jerusalén no es tanto un elemento fundamental en los nuevos cielos y la nueva tierra, como otra manera de conceptualizar la misma realidad. La visión es espectacular, versículo 17 al 25, semejante a lo que se predijo anteriormente. Sin embargo, no es para todo el mundo sin excepción. Este capítulo distingue de forma muy clara entre, por un lado, los escogidos de Dios, versículo 22, el pueblo bendito del Señor, versículo 23, aquellos que lo buscan, versículo 10, sus siervos, versículo 9, y por el otro, los descritos en los siete primeros versículos que se distraen con nociones de magia que juegan con sus dioses de la fortuna y el destino, versículo 11. La cuestión principal es que no contestaron cuando Dios preguntó, no escucharon cuando Él habló. Hicisteis lo malo ante mis ojos y optasteis por lo que no me agrada, versículo 12. Esta distinción aparece muy claramente en los versículos 13 al 16. Mis siervos, dice Dios, experimentarán bendiciones inimaginables, pero el vosotros a quien se dirige se enfrentará a un abandono y una reprobación totales.